Aquí de regreso en Fluida Informa, este quien te habla, Manuel Enrique LaSantirizarri, terapeuta certificado del colon y hoy rodeado de flores. Estoy con Grace Noble, estoy con Jennifer Robles y las dos son psicólogas, pero que nos quedamos en el segmento anterior donde Jennifer nos estaba hablando sobre que ella es psicóloga industrial, pero que yo vi que comenzó a hablar de niños y comenzó a hablar de arte y comenzó a hablar de un sin número de cosas y yo estoy como que medio confundido, explícame, explícame. Hay mucho de qué hablar, esto es un tema muy interesante y abarca mucho, pero sí tenemos aquí, yo estaba, el punto de vista de las industrias, estaba comentando y estaba pensando que muchas de las industrias para abaratar costos y evitar que los empleados vayan afuera a consumir sus alimentos a la hora de almuerzo, lo que hacen es que ofrecen comidas en las cafeterías, en ese tipo de cosas, pero tenemos que ver qué ofrecemos para el servicio o el consumo de los empleados, porque si tú tienes un empleado que está en línea en una producción o detrás de un teléfono atendiendo llamadas y tú le das de almuerzo la alternativa de un mofongo con carne frita, un arroz, habichuelas, amarillos y bistec, pues tú vas a esperar que ese empleado sea pesado durante la tarde y no produzca, no hay una producción igual, así que eso tiene que ver mucho también. Y aparte que se está enfermando. Y aparte que se está enfermando. Claro, claro, no estás, no estás, no estás, no estás promoviendo una salud. Que le va a costar a ello. A largo plazo. Le va a costar a ello. No lo ven porque no es inmediato, es a largo plazo, claro que sí. Entonces esas cosas pues tú las tienes que ver igual que el rendimiento, si no fuera ese caso, las personas que lo que consumen en su casa, lo que traen para calentar en el trabajo eso, eso también tiene que ver mucho porque nosotros tenemos una preocupación, decimos, ah, comer saludable es caro. Tenemos que, hay mucho más caro. Y la enfermedad. Y la enfermedad. Más caro, más caro es caro. Cuando coges un cáncer y coges una cama, o una diabetes crónica, o coges un tipo de cosas así, ahí te ves cuenta que el dinero, que es lo que es caro. Claro. No, y hay maneras, yo creo que es falta de educación también, de orientación, porque hay muchas maneras, hay muchas maneras de comer saludable, de aprender, porque esto es un proceso de aprendizaje como cualquier otro. Porque, bueno, uno nace y aprende lo que le dan en su casa, ¿no? Pues ahora cuando tú estás más consciente de lo que tú vas a consumir y lo que tu cuerpo va a generar, lo que tú vas a entrar a tu cuerpo, pues es un proceso de aprendizaje que es, ¿verdad? Tienes que hacerlo por ti mismo, por tu salud. Y yo, en ese caso, pues ahí brinco un poquito a mis estudiantes porque mis estudiantes… No, no, pero perdóname, perdóname. Dime, dime. ¿Cómo que los estudiantes? Estamos hablando de las farmacéuticas. Háblame de los estudiantes. Es que, mira, yo tengo, mi taller se llama también ProArte, ofrezco clases de arte como artista plástico, eso es lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy ejerciendo en estos momentos. Y entonces tengo mis estudiantes de ahí que son artistas plásticas, mis pequeños artistas plásticos, como les digo. Pues también tiene que ver mucho y me ven consumiendo a veces los jugos verdes, ese tipo, y me preguntan. Y hay una curiosidad genuina. Y tengo adolescentes que yo les he hablado sobre el tema y realmente han buscado información y tengo que se han convertido en vegetarianos y lo tienen a los padres locos, ¿verdad? Porque es una nueva etapa. Pero… Pero qué bueno porque eso quizás poco a poco va ayudando a los papás, que por el niño cuando vienen a ver terminan, sino también vegetariano igual que el niño. Claro, y tiene mucha influencia porque la alimentación también tiene que ver mucho con estos niños, la famosa, ¿verdad? Que hay un boom de los niños hiperactivos, que vamos a medicarlos. Miren, hay miles de otras alternativas y tiene que ver mucho la alimentación. Grace, por el permiso, y Jennifer. Sí, claro. Eso que estás hablando que es un punto bien interesante. Hace poquito en Facebook, pues salió un… ¿Sabes que te ponen un retrato? Y decían, hoy en día todo el mundo es hiperactivo. Todo el mundo. Y el Ritalin, y le dan aquello, y le dan un montón de medicamentos. Entonces, 40 o 50 años atrás, con esto se combatía lo de los hiperactivos. Entonces, tenía una vara de guayabo, tenía una correa, tenía un símbolo de cosas. Claro. O sea, si tú haces un análisis, y aquí yo no quiero entrar en una porfía o algo, pero cuando haces un análisis, que tú haces un estudio exhaustivo de aquel entonces, la gente que verdaderamente al día de hoy está caminando derecho, o todos los que se fueron que caminaron derecho y ya no están con nosotros, y al día de hoy te das cuenta que aquello funcionaba. Pero otra cosa también importante, quizás no había tanto como ahora, pero las comidas rápidas, todos los excesos de medicamentos, que están dañando a todas estas civilizaciones nuevas, que no es quizás de un tiempo y dos atrás de nosotros, nosotros somos muy mayores, pero... Yo todo lo hago porque no lo ponemos en prioridad. Exacto. No lo ponemos en prioridad. La alimentación y la salud no la ponemos en prioridad, porque si fuera una prioridad, tuviéramos tiempo. Y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, Jennifer y Manuel. Aquí hay algo bien importante. En Estados Unidos se consumen 80 millones de medicamentos para calmar la ansiedad, y es esa ansiedad que viene por el desorden de las comidas. Claro. O sea, cuando las personas necesitan tomar un medicamento para calmarse, para evitar comer, para calmar los nervios, para calmar su agresividad, para calmar esa hiperactividad, entonces estamos viendo un problema de salud fuerte. ¿Qué tú estás consumiendo? ¿Qué estás llenando tu cerebro, tu cuerpo? ¿De qué? ¿Vas a un psicólogo, vas a un psiquiatra? Y es bueno buscar ayuda. Yo no digo que no, porque obviamente yo soy consejera psicológica, pero yo tengo un nivel de conciencia que le digo a las personas, tú quieres sentirte mejor, empieza, edúcate, aprende. Es lo que hace ella con sus niños. Ella le dice, mira, yo me estoy tomando un jugo verde, y le explica qué es el jugo verde, le explica el valor nutricional, le explica cómo funcionas mejor, cómo tu mente está más creativa, y tienes resultados. Todo es cuestión de aprendizaje, moldear la mente y tener la conciencia clara de qué realmente estoy haciendo conmigo. Estas emociones de que empieza un boom por X comida, todo el mundo quiere comer esa comida. O sea, aquí la gente actúa por fiebre, vamos a actuar por conciencia, por conciencia, vamos a crear esa conciencia. Y es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es otra cosa que la gente está creyendo, esto es como un ratito. Mira, hoy es junio, estamos en junio, y de momento para diciembre yo quiero estar bien fit, porque hay una boda, porque hay unos bailes tremendos, a mí me gusta bailar, ¿verdad? Yo, yo, me gusta bailar. Entonces, quiero ponerme una ropita bien chévere, estar bien, bien, bien nítido. Pues yo voy a empezar a rebajar ese ejercicio. Una vez llega la fiesta, que pasó todo eso, yo comienzo de nuevo a comer lo que no tengo que comer y vuelvo de nuevo a lo que yo estaba anteriormente. Pero yo te pregunto, perdóname, y yo te pregunto, ¿por qué tú querías rebajar? ¿Cuál era la razón que tú tenías? ¿Realmente querías rebajar por perder peso? ¿Querías rebajar porque emocionalmente me voy a sentir con mi autoestima alta? Porque mucha gente entra en una depresión de autoestima, porque me tiró al abandono. Perdóname, perdóname, Grace, perdóname, Grace, la pipa es lo de menos. La pipa es lo de menos, yo soy un gordito, yo soy un gordito feliz, una bolita feliz. ¿Tú estás en eso? Dime tú. Ok, yo te voy a decir honestamente desde la perspectiva, y las personas que yo veo en mi práctica privada, yo te puedo decir que eso no es tan cierto. Las personas que yo veo son por el problema de autoestima, y cuando tú le dices a una persona qué tú sientes, qué tú tienes, lo primero que te dicen es, me siento mal con mi cuerpo, me siento que estoy muy gordito, me siento que estoy gordita, siento que no puedo atraer a otra persona, y tienes un tramo y un problema emocional que te lleva a buscar ayuda, por eso, de que la pipa es lo de menos, eso no es verdad. O sea, que eso fue la canción, pero la realidad no es correcta. No es correcta. No es correcta.